Bueno, es el inventario de que va a poderse vivir la presencia, especialmente ya no tan tío. A ver como va. A ver como va. Muchísimas gracias, Martín, por esa pedaza de suscripción. Un mes más. Por la casa del Puyi. Te lo repito que ya haré. Gracias, Martín, tío. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Venga, listo. Él también venía a escopeta, tío. Bueno, está claro que en Italy, como no te pongas a escopeta, estás muerto. Es más que evidente. No podéis comprobar. O ha dejado entrever. Bueno, me voy a arrasar de tío. Ahí tío, ahí. Ahí. Gracias. 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 Vale, vale, vale. Vale. Hola. Oh, vale, 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 vale. Vale, vale, vale G-SUV vuelve a parámetros normales Regulares Estándar Vale No lo descarto No lo descarto Puede ser que estemos hablando ahora mismo Del mayor caso de mala suerte del mundo Que es jugar con óleo También conocido como la soltada del astre Sabedlo eso Típica soltada, efectivamente Típica soltada, efectivamente Típica soltada, efectivamente ¿Qué pasa ahí, tío? No hay luz No hay luz ¿Qué hace ahí sin el luz, tío? ¿Oris? No hay luz No hay luz No hay luz ¿Qué pasa, tío? Otra, que me han pinchado la rueda No hay luz 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 Estoy flipando, tío Flipando Flipando Dispárame otra vez Dispárame otra vez Dispárame otra vez Dispárame otra vez 80 malas 80 malas Falta una rueda ¿Qué coche no anda? Sin chaleco y sin casco Sin casco si tengo Sin chaleco Es cuestión de tiempo que haya Una roca y un titumbado Mucho tarde ya Sin chaleco Sin chaleco Sin chaleco Sin chaleco ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Es una esquina! ¡Uf, ahora ves uno! ¡Aguina! ¡Uf! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.